Hola amigos, sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 35 y esta vez Jedi Assassins nos enfrentamos a los campeones GT40 y bueno, saben que esta guerra iba a ser super, pero super cerrada y bueno, me tocaba el camino 6 en la primera sección me mandé contra este Hulk Immortal con Falcon no precisamente Falcon es muy bueno para esta pelea pero decidí usarlo porque Falcon me iba a servir para la siguiente entonces, pues dije, bueno, Falcon contra este Hulk Immortal no creo que me dé problema, sin embargo, ¿vieron? ¿cuánto tiempo estuve baiteándolo para que tirara el especial 1? la verdad que, no hombre, a veces me arriesgo o sea, en esta ocasión, en esta pelea, no me quise arriesgar a que me tirara el especial 2 porque, como ustedes saben, el especial 2 tira dos rocas y ya me ha pasado, de hecho, no he subido los videos de la alianza pequeña pero me terminé muriendo en esta temporada contra un Hulk Immortal porque me terminó golpeando las rocas siendo que son muy sencillas de eludir pues fallé, entonces no quería cagarla sobre todo contra esta alianza porque sabemos que cuando nos enfrentamos sobre todo a GT40 son guerras de muy, pero muy pocas bajas y obviamente las guerras las gana el que muera menos o sea, el que cometa menos errores entonces, no quería dejar pasar nada y bueno, nos bajamos a este Hulk Immortal sin problema alguno me tardé un poquito más de tiempo pero sabíamos de antemano que de por sí nosotros somos más rápido que GT40 por lo general, muy pocas ocasiones nos han vencido por tiempo entonces dije, bueno, me puedo tomar mi tiempo está muy bien potenciado me potencié con los de 30% porque también eso era clave sobre todo porque en esta guerra no utilicé suicidas entonces al no utilizar suicidas pues obviamente tu tiempo de pelea incrementa un poco pero no las utilicé porque no quería arriesgarme en ese sentido y bueno, contra esta mujer invisible pues fue un poco tricky de decirlo sobre todo cuando se le renovaba la invisibilidad de ella como ustedes pudieron ver en ocasiones cuando la golpeaba sabía que yo tenía una abertura para que pudiera golpearla y quitarle la invisibilidad y no se complicara ahí vieron que me terminó golpeando le echemos la culpa al teléfono, ¿no? no, me terminó golpeando porque pues me cometí un error, ¿no? pero pues teníamos el potenciador de vulnerabilidad por lo mismo y bueno, ahora sí en la sección 2, chavos me tocaba bajarme a el Venom porque estábamos haciendo un boss rush o sea que estábamos moviéndonos nada más por un lado para bajar todo lo demás y así todos los demás nodos se le den sin nodo global y bueno, me tocaba bajarme a este Venom en el camino 3 para eso trajimos a Nebula estaba yo esperando que consiguiera robustez porque recuerden que cuando consigue robustez el enemigo aquí te deja hemorragia sin embargo, si tú eres inmune a hemorragia y eres un robot te deja alto voltaje entonces como Nebula es inmune al alto voltaje pues cada que golpea al Venom va a estar cargando cargas de alto voltaje a Nebula y eso me va a dar cargas y al final le voy a aplicar el alto voltaje a Venom entonces Nebula es perfecta para este nodo independientemente si peleas contra un luchador que tiene desventaja de clase o sea, que Nebula tenga como en esta ocasión Venom y bueno, ahora sí me tocaba la pelea que posiblemente se me iba a complicar un poco más porque pues como no traigo la sinergia de Próxima Midnight esa sinergia es muy pero muy buena porque ya inicias con 10 cargas de alto voltaje o sea que rapidito consigue las 20 y como activé potenciador de una barra de poder decidí nada más golpearlo y pues ir cargando poco a poco mi segunda barra de poder aquí no me limito en golpearlo porque como a partir de 5 cargas Nebula le reduce la precisión de habilidades a todos los robots pues obviamente no importa que yo repita golpes medios golpes débiles y mis cargas llegan a cero no me va a poder ninguna desventaja de tener a poderes hasta que me deshaga de mis cargas de alto voltaje como ustedes pudieron ver ahí pero pues una vez conseguí mis 20 cargas le hice parada tenía mi segundo poder y listo y ahora si chavos les enseño esta última pelea que me tocaba con Mephisto discúlpenme por la mala calidad pero créanme llevo como 4 horas de hecho el video puede que salga un poquito más tarde de lo que suelo subirlo porque estuve como 4 horas intentando subir este video y nada más la red está muy lenta entonces pues de antemano les pido una disculpa porque pues no se va a ver tan de buena calidad como en otras ocasiones así que pues bueno como última pelea me tocaba bajarme a este Mephisto en el nodo 53 ya mis compañeros habían bajado el nodo global del jefe aunque Mephisto no se beneficia en nada entiendo por qué pone el GT40 a Mephisto en este nodo más que nada porque así prolonga un poco el tiempo de lucha del enemigo porque en sí como recuerden que en este nodo tú puedes quitarle el reflejo aturdidor el nodo si le aplicas una desventaja de envenenamiento o de incineración y bueno Mephisto es inmuna veneno y también es inmuna incineración le aplicas la desventaja de incineración pero eso le da copio de poder entonces no 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 puedes utilizar un luchador que aplique daño de incineración por ejemplo Sunscut porque le darías poder si le quitas la carga de reflejo aturdidor podrías aturdirlo pero es muy pero muy arriesgado entonces uno de los mejores counters si no es que el mejor pues es aquí el presente que ustedes están viendo en este momento voy porque le canceló la regeneración es inmuna incineración no dejo que consiga mucho acopio de poder entonces es el counter perfecto solamente es cuestión de golpearlo entonces inicié con pot una barra de poder para aplicarle las desventajas un poco antes puse la maestría de resonancia para aplicar una desventaja de debilidad y listo me tardé poquito más de minuto y medio les digo era una pelea un poquito larga pero si al final esta fue mi participación en esta guerra chavos creo que fueron cinco peleas importantes sobre todo porque hicimos el boss rush desgraciadamente amigos como ustedes lo pueden ver no fue suficiente lamentablemente cometimos tres errores y gente cuarenta dos de hecho si hubiéramos empatado habríamos ganado porque si se ponen se ponen a ver la duración de lucha teníamos mil segundos menos que ellos o sea fuimos mucho más rápidos sin embargo cometimos un error más que ellos entonces eso fue suficiente para perder ni modo así son las guerras siempre contra gente cuarenta ya sea ganamos por una baja o ganamos por empate o perdemos por empate o perdemos por una baja pero siempre 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 contra esta alianza nos agarramos de las greñas y es una guerra siempre tediosa en ambas partes y pues bueno GG's para gente cuarenta creo que actualmente ellos están por lo menos una guerra arriba en la temporada de todas las alianzas entonces quedan tres todavía pueden bajarnos del primer lugar pero ahorita están en una zona muy muy pero muy safe entonces pues que tengan buena suerte en el resto de la temporada nosotros desafortunadamente necesitábamos esta victoria chavos para poder seguir seguir participando por ese por esa lucha de las tres primeras posiciones tal vez la primera posición ya no pero el segundo lugar y tercer lugar todavía podía ser posible sin embargo faltando tres guerras va a ser muy difícil actualmente ocupamos creo la posición número seis en general hay dos alianzas más arriba de nosotros que han perdido una vez menos que nosotros entonces tendríamos que enfrentarnos a ellos o que ellos pierdan sus siguientes guerras para que podamos optar nuevamente para intentar el top tres al menos el tercer lugar entonces va a ser un poco complicado pero de que se puede conseguir se puede conseguir obviamente si llegamos a ganar las últimas tres guerras que quedan en esta última semana de la temporada así que pues bueno chavos yo me despido ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno si están viendo este video este video el día martes martes el día miércoles ya vamos a estar de vuelta en twitch así que los espero vamos a hacer apertura de cristales porque ya cambió el cristal destacado así que los espero chavos yo ahora si me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye chau